Vamos a ver las mejores jugadas con Harbour, el nuevo agente de Valorant en este nuevo acto. Es que hay gente maravillosa usando las habilidades, eh. Qué buen spot, eh, también te digo, de la Fate. Qué guapo el neón que tiene, el Valorant. He de decir que algunas habilidades de Harbour a veces... Muy bonito. Me ha gustado, le doy un 10. Muchas veces no son útiles por la visibilidad que nos quitan, eh. Se te mete gente por las esquinas y no te das ni cuenta. Ojo a esa Bulldog. Bastante facilito, sí. La ulti tiene un rango tremendo, eh. Yo creo que solo acabarán bajando. Cascade es una habilidad divertida. Que bonito. Con una Buki, amigo, desde tan lejos no vas a hacer mucho, eh. Ahí, a lo mejor sí. Ja, ja, ja. Oh, pobre. Bueno, está bien. Se han llevado unos cuantos, la verdad. ¿Lineups? No me lo podría yo creer. No me podría yo creer un line-up... Y solo llevamos un día de acto. Otro line-up. Muy bonito el cuchillo de este pase, eh. Ojito con los One-Ways de line-ups, eh. Tengo que romper ese trato. Qué buena Wall. Es muy largo este Wall, tío. Tapa muchísimo. Sí que es verdad que creo que tiene menos duración que la pantalla de Viper. Pero es muy largo. Tiene mucho radio. Mucho alcance. ¿Dónde? ¿Dónde? Oh. ¿Qué fue la ulti? Buena stun. Poco se comenta del nuevo pack Ion. Esa ejecución era de uno de los colores. Lo han sacado en cuatro colores. Si no me equivoco está como rosa, amarillo o algo así. Verde. El default y azul. Creo que será el que es como... ¿Qué ha pasado? Tío. Acaba de defusarle la bomba en la cara. Este juego a veces es maravilloso. Hay mucha gente que no sabe que si disparas a esa cúpula... Se rompe. Y puedes atravesar las balas. Bastante bonito. Bien jugado, la verdad. Cegado, maravilloso. Juego táctico. Donde los haya. Bastante bonito. Ese momento que has matado a cuatro y vas como un loco. Aunque te maten, te da igual. Vas como un loco a por el ace. ¿Veis? Esto es lo que os decía. Hay en algunas situaciones en las que no ves absolutamente nada. Entre tu Harbour, el del equipo contrario. Y una habilidad y la otra. No sabes ni dónde estás. De hecho, no sé ni cómo acaba de hacer esto que acaba de hacer. O sea, yo creo que ha disparado por disparar y... En fin, maravillas. Muy bonito. Bastante bonito. Bastante bonito. También se juega mucho con el factor de que hay gente que aún no ha desbloqueado a Harbour. Y no saben cómo funcionan las habilidades. Y hay mucha gente que le da miedo traspasar las cortinas y todas las cosas, ¿sabes? Está confirmado. Últimamente pronto. Está confirmado. Whose الإ��. behaves, swings, downtime, swings, triggers. Habría que jugarlo Habría que probar el modo copia con 5 hardboards Yo creo que literalmente no ves nada En el mapa Ahí va el primero Toma, toma, madre mía Que wall Le ha hecho una sabandija y todo ahí Mira, mira, mira Uy, la he visto Bastante bonito, la verdad Por cierto, el muro atraviesa, eh Las paredes Bonito tap Creo que se ha emocionado más su compañero Que él, eh Veis, hay mucha gente que le da Que le da mucho miedo Atravesar las cúpulas, tío Las build Las build Creo que le smoke a elbow Ojo, macita Sabía yo, patalear No veo nada en backside Depusa, depusa, depusa Tiene mi orbe, depusa Te pueden matar ¿Veis? Bueno, claro, ahí Ahí ya lo sabían Que se podía quitar Pero la cúpula se puede romper con balas ¿Sabéis? Y se convierte totalmente como si fuese un muro Se puede atravesar después Pero hay mucha gente que no lo sabe aún Y no disparan Let's go Buena ulti Uno abajo Este personaje es muy bueno para retake, tío Lo que pasa que en mi opinión Sí que es verdad que creo que se necesita Un apoyo de smoke o algo así O sea, yo por ejemplo No lo cambiaría por la viper Bueno, yo ya sabéis que yo y wiper Pero no lo cambiaría Se la va a defusar Bien jugado, compañero Bien jugado Luego hay gente que no tiene miedo a la vida A la muerte que me diga Y directamente atraviesan con una pipa el orbe Es así Soy yo Este equipo va perdidísimo Un poco igual si van un poco perdidos Uy, uy, uy Lo de que se pueda girar el muro me parece un canteo Qué bien jugado Me ha gustado Me ha gustado Ojo Primero Estaba por uvas Subharbor Murito táctico Y a por el último Ahí lo tiene marcado Qué buen spot Buenísima Estaba todo de su mano, ¿eh? Se le habían muerto los compañeros Murito Qué pena No han salido los anteriores Las anteriores kills ¿Te han cortado este clip? Bueno, GG's igualmente No sé yo si es Fracture El mapa que más me gusta a mí Uy, ese 3K El mapa que más me gusta a mí Para Harbor, la verdad O Pearl Es que Pearl Aparte que le pega con la estética Ojito, ¿eh? Ojo Harbor Diff Y Ace A por el Ace A por el Ace Ahí está Buena Bastante clean, la verdad That wall is so easy to maneuver And it's so powerful When it comes to partitioning Off choke points and sights In outnumbered situations Murito táctico Bonito tabla, ¿verdad? I thought she was average To be honest I thought she was average But you need a lot of setup And maybe she can be good But then at that point Why wouldn't you turn to chat Then they nerfed chat So then it was like Yeah, I think everyone I don't know I don't think anyone was wrong When they say Neon was dead I don't think she's still Ay, Dios mío No se ve nada Ah No sé yo, ¿eh? Porque eso Como si queda alguien under Ostras, pero Mira que bien tapacete, ¿eh? Ya ves Murito táctico Mira, un shot Qué de caras conocidas, ¿no? Te lo he dicho Esa es buena, ¿eh? El El Orbecito Para cubrir la espalda Uy, uy, uy Bonito Ace, la verdad Yo no sé cómo la gente Es tan buena con la Marshall, tío Que me enseñen Ahí lo tienes Cabecita y ya está Y a dormir Y yo cojo la Marshall Y creo que te doy Al dedo gordo del pie Y te quito Ocho de vida Literalmente Y eso sí te doy Que sería suerte ya darte Dos menos Tiene la ronda El Harbour, ¿eh? No han terminado el clip Me han dejado con las ganas De ver cómo termina eso No he probado yo Harbour en En Fracture, ¿eh? No pinta mal Nuevo main 4K Ah, se la han quitado Bueno, pues bastante buenas jugadas La verdad Si has probado Harbour Dime qué te parece En comentarios Y nos vemos en otra reacción Chao